Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie, a nadie y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso, no lo sabemos. Pero Jesús antes de su muerte llevó a sus discípulos a la montaña y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? ¿O los sistemas como los conocemos que están dominados por el mal? Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo, que se presentan como Cristo. En tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500 mil personas amontonadas en ese lugar. No hay agua, el agua se suspendió por 10 días. No hay comida, no hay arroz y las enfermedades brotaron. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y nos inquirimos, los valores morales desaparecieron completamente, muchos. Incluso los cristianos hoy, están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales, en lugar de los que leen la Biblia y estudian las escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6 mil terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20 mil personas cada año. En Armenia, en 1988, fueron 25 mil. En Irán, hace unas semanas, fueron 50 mil. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro, dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. ¿Se desvanecerá? Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará, nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá, me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas, quiero predicarles a más personas, quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima, es un incentivo para salir.